1, 2, 3 ¡Javi! 1, 2, 3 ¡Javi! ¿Dónde está? Puede que todavía esté dormido. ¡Qué raro es! ¿Qué vamos a hacer? ¿Body Faddy? ¿Body Faddy? Llamaré a Body Faddy. Él nos dirá qué hacer. 1, 2, 3 ¡Body Faddy, Body Faddy, muéstrate! ¿Dónde está Body Faddy? Tampoco contesta Body Faddy. Olvídalo entonces. Vámonos. ¡Javib! ¡Javib! ¿Todavía estás durmiendo? Bueno, dormiré a tu lado. Déjame dormir a tu lado. Ya basta. Esta cobija es mía. Déjala. Es que tengo un cuerpo enorme. Necesito una cobija muy grande. Dámela. Déjame dormir a tu lado, por favor. Tengo frío. Bueno, pero esta cobija es mía. También me gusta dormir por la mañana, pero... Bueno. ¿Quieres volver a dormir? Sí. Yo también quiero dormir. Durmamos más. Ya me despertaste. Porque me habías dicho que ibas a ir a jugar con tus amigos. Ay, no. Me quedé dormido. Así es. También te perdiste el partido. Qué buen partido. Nos divertimos mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Oigan, ¿a dónde van? ¡Hola, Gabi! Te perdiste un gran juego. Nos divertimos mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Se fueron mis amigos. ¿Se fueron? Sí. Dormir es bueno, pero si quieres dormir toda la mañana y toda la noche, no tendrás tiempo para jugar con tus amigos. Cierto. Bueno. Eh, Jude, voy a hacer palomitas de maíz en el microondas. Está bien. Yo no quiero, pero aprovecho. Sí, yeah. ¡Gracias! Eh, oye, Jude, ¿quisieras ir a ver las palomitas? Yo no quiero palomitas, ve tú Está bien, entonces tampoco quiero ¿Está bien? Tengo frío, me congelo ¿Qué mal? ¿Me puedes traer una manta? Y así el balde caerá sobre ella ¿Qué? Nada, 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 solo hablaba conmigo mismo Eh, ¿ya viste el nuevo póster de... Buddy Fanny que pegué en la pared? ¡Deja de burlarte de mí! ¡No, lo digo en serio, puse un póster! ¡Deja de burlarte de mí, ya basta, ya me voy! No, 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 ya cálmate, vamos a beber chocolate Está bien, pero deja de molestarme ¿Puedo pedirte algo? ¿Puedes traerme una manta? Llamaré a Buddy Fanny ahora Oh, llámalo para que vea su nuevo póster que puse en la pared En serio lo llamaré Ya, llámalo Biddy Buddy, Biddy Fanny, muéstrate ¡Hola! ¿Qué hacen aquí? Dame esos cinco, Jude Bebemos chocolate Eh, rápido, rápido, ve por una taza Para Buddy ¡Basta, no quiero! Buddy Fanny, por favor, dile algo ¿Chocolate caliente? ¿Quién quiere tomar chocolate caliente? Ustedes están sentados aquí bebiendo chocolate caliente La gente disfruta el partido ¿Y por qué? Hay un partido, Orlando ha marcado 50 goles ¿Qué? ¡Un partido! ¡Pues vamos! ¿Hay un juego? ¡Sí, claro! ¿Qué fue eso? No lo sé ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¡El balde de agua me cayó encima! Bueno, bebe chocolate y cálmate ¿Olvidaste que querías engañar a Jude? ¿Qué? Pero espero que recuerden que quien cava un hoyo para otros, cae el mismo Y beberá chocolate solo y mojado ¿Conocían ese dicho o no lo conocían? Es un dicho muy popular No Bueno, voy a ver cómo va el partido antes de que termine Ya me voy, adiós ¡Espera, Buddy Fanny! Ah, quiero ir contigo ¡Vámonos! Hasta luego, Julia No olvides beberte mi chocolate ¿Julian? ¿El chocolate? ¡Vámonos! ¡Adiós! Mamá, está bien así No quiero cortarme el cabello Se ve bien No me quitaré la gorra Pero te juro que se ve bien, mamá Puedo tener la gorra y ya No quiero cortarme el cabello ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Biddy, Boddy, Biddy, Faddy, muéstrate! ¡Brod! ¡Hola, Troy! Así que, finalmente escuchaste a tu madre y te vas a cortar el cabello. ¿Qué te pasa? Pareces asustado. ¿Tienes miedo? No. Sí, pareces asustado. No tengo miedo. ¡Claro que sí! ¡Que no tengo miedo! ¡Claro que sí! Te digo que no tengo miedo. ¡Pero no pareces! ¡Pero te dije que no tengo miedo! ¿Sabes? Ya que no tienes miedo, vamos al barbero. No, no quiero. ¡Levántate! Troy, ¿sabes qué? Si vas al barbero, te daré el sombrero nuevo de Boddy y Faddy. ¿En serio? ¿Has visto el sombrero nuevo? ¡Es así de grande! ¡Troy, es enorme y bonito! Nadie lo ha visto todavía. Michael y Jude me volvieron loco porque querían verlo, pero no se lo mostré a nadie. Déjame verlo, ¿sí? No puedo mostrártelo con ese cabello. Si el sombrero ve tu cabello, ¿se escapará? Está bien, te diré algo. ¿Qué sucede? El barbero tiene dos manos izquierdas. ¿Qué? ¿Dos manos izquierdas? ¿Qué significa eso? ¿Significa esto? Ay, conozco a esos barberos. Los que tienen dos manos izquierdas arruinan la cabeza de los clientes. Hay que ponerle límites a ese barbero. No, 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 no. Sí, le pondremos un límite. ¿Sabes qué? Cuando vayas y te sientes en la silla, llamaré a la policía. No, ¿para qué la policía? ¡Quiero llamarle, Troy! El barbero es amigo de mi padre. Toda la familia va con él. ¡Por supuesto! Por eso tu familia tiene peinados tan graciosos. ¿Sabes qué? Tengo otra idea. ¿Cuál? Cuando vayamos al barbero, te sentarás en la silla y en cuanto te sientes y te corta el cabello, saltaré sobre él y le morderé el cuello. ¡Calma, Bodifaddy! ¡Lo morderé! Tranquilo, relájate ya, Bodifaddy. Sí. Ya, estás muy molesto. ¡Quiero morderlo! ¡Déjame morderlo! Relájate, basta. ¿Relájar qué? Tranquilo, yo puedo arreglármelas. ¿Cómo saberlo? ¿Estás seguro? Claro que sí. Sí. ¿Estás seguro, Troy? Ya te dije que sí. ¿Cómo lo sé? ¿Puedo confiar en ti de verdad? Sí, tienes que creer. No dejes que te arruine el cabello con sus dos manos izquierdas. Tranquilo, te lo prometo, Bodifaddy. Sí. Muy bien, ve. No se lo permitas, Troy. Que no te arruine el cabello, Troy. Ya sé. ¡Troy, no se lo permitas! Que sí. ¡Troy! ¡Adiós! ¡No se lo permitas! ¿Dónde estabas? Por cierto, te salvé de una mordedura de león. ¿Una mordedura de león? ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue tu último corte? No sé, tal vez dos meses. ¿Fue por miedo? No, para nada. No, para nada.